En Cáscara Marga nos hemos venido hasta el Teatro Calderón de Madrid para ver el preestreno de The Whole Zero. Maestra de ceremonias en este show nuevo, nobredoso. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver una fantasía de muchachos, de hombres como Javi Mora que entra por la puerta. Javier Mora, gran actor, compañero, persona y choquero de Huelva, provincia de Huelva. Muchos amigos, muchos amigos que nos apoyan esta noche, que están aquí apoyando un espectáculo. Hay que apoyar la cultura, recordar a la gente que aunque sigamos peleando por ese 21% de IVA que se reduce algún día en el IVA cultural. Bueno, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito qué es lo que esperas ver aquí en el espectáculo de Huelva Zero. Pues espero ver, sobre todo, gente muy libre. Yo tengo la suerte de estar haciendo el 1 ahora de gira y es lo que define al espectáculo. Es políticamente incorrecto, no hay ningún prejuicio de nada. Entonces la precuela que es el cero, me imagino y estoy convencida de que va a tener ese espíritu de The Huelva que es inconfundible y que por eso engancha tanto a la gente. ¿Cuál es la actitud que tiene que traer el espectador a este espectáculo? Bueno, este es verdad que me has dicho que no lo hemos visto. ¿Cuál es la actitud que hay que traer a The Huelva? Cariño, esto fue The Huelva. Hola, ¿qué tal? Cáscara amarga. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has venido aquí a The Huelva, has venido a pasártelo bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas ver en este espectáculo? Pues hombre, espero ver una obra profunda, seria, un drama. Bueno, Lara, has estado muy presente también en el reality de Alaska y Mario, que tanto nos ha encantado. ¿A ti te gustaría tener un reality para ti? ¿Qué es tu vida? O sea, yo digo siempre que España se está perdiendo en no hacerme un reality a mí, si yo soy un cachondeo vivo. Ojalá, ojalá me saliera un reality, pero ya no sola, acompañada, a mí no me importa, pero yo necesito que una cámara esté las 24 horas grabándome. Vengo con los clines, porque sé que vamos a pasar un rato duro e intenso, ¿sabes? Las emociones te van ahí a rebuscar, a tocar un poquito las fibras sensibles, entonces, bueno, pero oye, vamos a ver, a ver con lo que se pueda. Bueno, si hay que llorar, se llora. Bueno, y estamos aquí en The Huel 0, es un espectáculo también bastante desvergonzado, bastante desinhibido. ¿Tú a qué tipo de público animarías a venir a ver algo así? ¿Qué es lo que esperas ver tú también? Hombre, yo animo a todo ese público que tiene ganas de pasarlo bien, de pasar una noche pues entretenida, divertida, que sales del teatro, te vas a tomarte una cerveza, para irte de fiesta, te vienes de fiesta, empieza que te toma una caña, vienes aquí, te tomas otra, sales por ahí y sales con una energía bastante arriba. Es un espectáculo muy, bueno, este no lo he visto, pero he visto los anteriores. Entonces son espectáculos que te sacan con ganas pues de irte a tomarte otra cerveza. Te conocemos del número uno, te conocemos de tu cara, me suena, empieza una nueva temporada, esta pregunta es obligada. De todo el casting que entra, ¿quién es tu favorito? ¿Por quién apuestas más? Es que querido, me pones en un compromiso, pero por la sencilla razón de que empieza este viernes la nueva edición. Todavía no he visto a nadie, pero creo que hay unos componentes bastante interesantes este año, tanto de voz como de interpretación y sobre todo que el casting es muy variado. Pero Rocco, ¿vamos a contar contigo en algún pequeño cameo, algo que vayas a hacer? Bueno, yo creo que de alguna manera siempre estaré vinculada a tu cara, me suena y para mí es un placer, así que espero que el pulsador me invite algún día. Bueno, Terremoto, pues nada, muchas gracias, espero que vaya todo súper bien. A vosotros. Y suerte con este estreno. Os espero, Teatro Calderón de Houseró. Vente a vivirlo, plazas, así intupecamente en Madrid, te coge el Aves, te coge un tren, te coge un autobús, el Cebibus, si no el Sobibus, estamos conectadísimos. Atocha está aquí al lado, coge el Aves y sube la calle Atocha para arriba y está aquí en el teatro, así que no te lo pierdas. En un momentito, muchas gracias Terremoto. A vosotros.